¿Qué es el Perú? Estamos en la región de Amazonas. Aquí, como en muchas partes del Perú, hay miles de familias de agricultores, de pequeños y medianos agricultores. El Perú es un país mega biodiverso y aquí hay agricultores que en sus pequeñas parcelas están haciendo economía amigable con el ambiente. Los pequeños y medianos agricultores se esfuerzan por generar empleo e invierten dinero en hacer economía ecológica sembrando en una misma parcela cacao, café, mangos, plátanos, maíz, papas y pasturas en vez del peligroso monocultivo que están imponiendo las políticas agrarias nacionales que dedican grandes extensiones de tierra a un solo cultivo. Con lo cual tienen que usar más agroquímicos, ellos tienen que usar más pesticidas, pero esa es la agricultura solo pensada en la exportación y solo pensada en los grandes intereses económicos. Sin embargo, consideramos que está puesta en peligro sus actividades porque le envenenan sus aguas, porque le destruyen las cabeceras de cuencas donde surgen las fuentes naturales de agua. Para ellos no hay el respaldo, no hay el apoyo de los políticos financiados por las grandes empresas. 30% de la mano de obra de todos los peruanos se dedica a la agricultura y está siendo maltratada. Veamos cómo apoyar, tomemos decisiones correctas para hacer que estos pequeños inversionistas puedan tener más oportunidades para dar educación a sus hijos, para tener acceso a la salud, para tener una vivienda digna, para tener un trabajo bien remunerado. La riqueza del Perú es su biodiversidad. La riqueza del Perú es su gente. Muchos, miles de peruanos y de peruanas que trabajan en la agricultura nos dan seguridad, nos dan bienestar, generan empleo, ayudan a que la economía del Perú progrese. Pensemos el Perú de otra manera. El Frente Amplio trabajará porque hay acceso a crédito, porque hay acceso a tecnología, porque se desarrolla infraestructura adecuada, porque se piense en los pequeños y medianos inversionistas que generan grandes oportunidades de empleo para miles de peruanos, pero requieren mayor atención de las políticas de Estado para poder progresar. Los invitamos a sumarse a este movimiento de lucha por los derechos ecológicos, de lucha por los derechos sociales. ¿Has escuchado sobre el cambio climático? Ayúdanos a proteger el agua y la agricultura. Depende de nosotros detener el cambio climático para que no haya más desastres naturales. El Frente Amplio por justicia ecológica y social. Amplio por justicia ecológica y social.